Y caminando por el Pre-Air Basel me encontré con un carrito de asquerositos como dirían en nuestros países pero de no cositas asquerosas sino de cositas vegetarianas y me llamó mucho la atención porque digo yo, y esto de comida vegetariana en un carrito de la calle, ¿cómo surgió? Porque no es súper necesario, no lo hay en ninguna otra parte La verdad es que siendo vegetarianas pues nos interesa salir a los sitios y tener alternativas para comer ¿Y la gente qué dice cuando las encuentra? Muy felices de que tengan la opción Bueno, ya saben, tenemos unas opciones, mejores opciones para los vegetarianos en la calle ¿Cuál es el nombre del carrito? Ragamonchis Cart Ragamonchis Cart, así que busquenlo por alrededor de la ciudad Un besito No recuerdo